Vamos a abrir el intro, ¿eh? Guarda, no bajé la guardia, no sirve. Tendré la guardia arriba que él llega a la cabeza. Guarda la frontal, ¿eh? No, la mano nomás vamos a abrir. Ahí, trabaja en este lado, chicos, así no se volven. Encima lo... Trabajen una técnica a uno y una técnica a otro. Las manos nomás, ¿eh? Tira una técnica al uno, dos, y después la otra trabaja al uno, dos. ¿Vale? Que no sea el ritmo de la música, ¿eh? Ahí, ¿qué hago, Gabriel? ¿Qué hago? Ojo que patea, ¿eh? Sale y sale pateando, ¿eh? Volcarlo con el hombro. Amarralo contra la paleta. ¡Eso, me gustó! Amarralo, amarralo. ¡Eso! Bien. Ojo, Gabriel, ¿eh? ¿Está bien? Vamos. ¿Qué pasó? ¿Está bien, chicos? Pasito. Justo ahí en la boca del estómago, Paco. Bien, bien, Johnny, bien. Bien. Bien, bien. Ojo la cabeza, que va a entrar la cagada. Tené cuidado, ¿eh? No, vos estás bien, vos estás bien, vos estás bien. Está bien, la frontal. Si entra, entra. Si entra, entra. ¿Eh? Vamos. Tené cuidado, Gabriel. Vos también tirate así. Tené cuidado que entra. Agarralo, 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 agarralo. ¿Qué hago, qué hago? Eso. Eso. Bien. Bien, bien. ¿Está bien, Gabriel? Sí, bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Bien la técnica. Pasito, chicos. Cambian ahora. Te la voy a afrontar. Pasito, pasito. Pasito. Eso. Trabajen acá, chicos, ¿verdad ustedes, eh? Manejen lo hecho. Manejalo, manejalo. Colaboren, colaboren, colaboren. Vamos. Vamos, vamos. Ahí le voy indicando. Vamos, Walter, vamos. Le voy indicando que le subo la guardia, que trabajen despacio. Ahí no, ahí no, ahí no. No, no, ahí no, ahí no. Movete un poquito más para los latinos.